Nuestra boda, nuestra boda, con la bendición de Dios y nuestros padres, Pablo Condori Flores, Juana Mamani, Celestina Guanaco de Condori, Mario Quispe Casilla, Candelaria Cuno de Quispe, Los novios, Honorato y Elvira, Honorato y Elvira, consagramos nuestro amor ante el Señor y deseamos compartir la alegría de unirnos en sagrado matrimonio, invitándoles a la ceremonia religiosa que se bendecirá el día sábado 11 de enero a horas 12 del mediodía en la Iglesia Catedral Plaza Murillo, Ciudad de la Paz. Pasado los sacramentos de nuestra boda, les invitamos a acompañar a nuestra recepción social en el local Viva María, número 3060, ubicado en la calle J. Arzabe, zona 16 de julio, El Alto. Domingo los esperamos nuevamente en el local Viva María para el gran conteo de regalos. Un infinito agradecimiento a nuestros padrinos, padrinos de religión y civil, Rudy Fernández Sinofuentes, Doris Flores Valencia, padrinos de torta, Oliver Atonina, Ana María Ticona de Ato. ¡Nuestra cartelera de lujo para nuestra boda! Sábado 11 de enero, Mariachi Manantiales. Te busqué y te encontré a Malaya. Orquesta Internacional Santa María. Amo su inocencia. Amo sus errores. ¡Sabor, sabor! Queridos amigos, les saluda Wilson Morales, vocalista del grupo Sabor, sabor con más sabor. El 11 de enero, estamos en la boda de nuestros amigos Honorato y Elvira, en el Salón Viva María. ¡David Castro! Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Castro y quiero confirmar la presencia mía en el matrimonio de Honorato y Elvira, este sábado 11 de enero, en el local Viva María. ¡Pura Osadía! Hola, ¿qué tal amigos de Bolivia? Les saluda Walter Chambi, la agrupación Pura Osadía, la marca original. Queremos hacer la cordial invitación para este 11 de enero. Estaremos en la boda de Honorato Condori y Elvira Quispe, en el local Viva María. ¡Eclipses de Eduardo Valderrama! ¡Hola gente linda de La Paz! Salud, localista Eclipses de Eduardo Valderrama, para invitarles este 11 de enero de 2020, a la gran boda del año. Junta a los novios del año, como el señor Honorato y la señora Elvira. ¡No nos falle! ¡Vamos a entrar! 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 Domingo 12 de enero, segundo día de fiesta. Cantos de Charasani, Niño Corín. Sentimiento Saliri. ¿Qué tal amigos? Somos su grupo, Sentimiento Saliri. Y estaremos este sábado 11 y domingo 12 de enero, en la boda de Honorato y Elvira, para invitarles con lo mejor de la música boliviana. Proyecto Santilla. Hola, ¿qué tal amigos de Bolivia? Somos Proyecto Santilla y queremos confirmar nuestra presencia. Este 12 de enero, estaremos en el matrimonio de Honorato y Elvira, en la ciudad del Alto. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar. ¡Felipe Cuarite, El Príncipe Sandino! Hola mis amigos de Bolivia, les saluda tu amigo Felipe Cuarite, El Príncipe Sandino. Para invitarles, este 12 de enero, estamos en la boda del año. Honorato con Dori, Elvira Quis. ¿Qué tal amigos? Se les habla de Arquispatóres, directo y mandador de Los Coris. Un saludo muy especial a nuestros grandes amigos. Atención, atención. Enero con el pie derecho de Los Coris, junto a nuestro gran amigo Honorato y Elvira, los flamantes esposos de nuestros amigos, se casan, sí señores, el 11. Los Coris estaremos el domingo 12 de enero, allá en el local Viva María, en la ciudad de La Vida. Me cansé ya de escuchar tus mentiras. ¡Pantallas gigantes, luces, te sonido, paz! Este evento será registrado y transmitido en vivo por Gran Faraón Producciones Internacional. A todas nuestras amistades y familiares, a quienes no pudimos hacer de llegar la respectiva invitación, lo hacemos mediante la presente. El Alto, enero dos mil veinte. El Alto, enero dos mil veinte.